Estamos haciendo el lanzamiento de la primera Oktoberfest de cerveza artesanal que se va a desarrollar en la ciudad de Trelew, en el predio ferial, los días 14, 15 y 16 de octubre. Va a ser una acción del municipio, una de las políticas del Intendente Adrián Maderna siempre fue acompañar a productores y emprendedores con acciones concretas para cada uno de ellos. Y hoy nos reúne la Oktoberfest, la presentación de este evento que va a estar convocando a productores cerveceros no solamente de Trelew, sino también de la comarca Birch y de la cordillera, los cuales están más que agradecidos de poder contar con este espacio. Se va a desarrollar en el mes de octubre, como bien dije, y va a ser una coordinación de todas las áreas. Lo que queremos lograr es una fiesta que para el vecino de Trelew y para todo aquel que se acerque, se sienta cómodo no solamente de acceder a un evento en el cual pueda degustar cerveza, sino que también queremos brindar un espacio donde se sientan seguros los que accedan, puedan tener un espacio los niños también para que sus padres puedan disfrutar de lo que va a ser la fiesta de los tres días. La verdad que nos enorgullece poder pensar que a partir de este momento Trelew se transforme en la sede del Oktoberfest de la Patagonia. No queremos solamente que sea un evento aislado, sino que estamos trabajando para que esto se consolide en el tiempo. Gracias por ver el video.